Creo que toda persona, incluida tú, ha imaginado el cómo sería el manejar una empresa, pues tal vez lo primero que hayas pensado es en la idea de negocio o cómo atraer y gestionar a las personas para hacer funcionar la organización. Pues hablaremos de las personas y la importante función que tiene el Organismo de Recursos Humanos en la contratación de personal. Es importante saber que es un proceso de reclutamiento, atraer candidatos y posteriormente una selección de personal que es elegir a un candidato que sea eficiente a lo que necesita la organización. Nos centraremos en la selección de personal. De manera más detallada, la selección de personal se enfoca en la adquisición de las competencias individuales de los candidatos para la recopilación del capital intelectual. Es importante darle valor al cerebro que hace que la empresa funcione. Luego de tener candidatos al cargo, es importante compararlos con el cargo, los demás candidatos y filtrarlos. ¿Cómo hacemos esto? Podemos tomar decisiones a través de parámetros, herramientas que podemos utilizar como ver la descripción, análisis del puesto en comparación del candidato. Si no se tiene lo anterior debido a tratarse de un cargo poco común, se puede hacer con una investigación de mercado. También es importante cómo se desempeña en situaciones críticas para evaluar sus resoluciones tanto positivas como negativas, también llamadas incidentes críticos. Luego de comparar a los posibles candidatos, se tiene que tomar la decisión de elección para el cargo que se exige. Este suele ser la parte más complicada del proceso de selección. Existen cuatro casos. Modelo de colocación. Un solo candidato postula y no puede sufrir rechazo. Modelo de selección. Varios candidatos se comparan con los requisitos del puesto y el único aceptado es admitido. Modelo de clasificación. Se presentan varios candidatos para distintos puestos. Se comparan y se da resolución de aprobación o rechazo como en la anterior. Modelo de valor agregado. Más allá de llenar un cargo, se encarga de agregarle valor a la empresa a través de las competencias individuales del postulante, como dijo Raúl Cobo en el 2023. Las competencias personales son habilidades y conocimientos que una persona adquiere a lo largo de su vida y que permiten desarrollarse de manera efectiva en su entorno laboral y personal. Y finalmente, aquí estarían los tipos de técnicas, herramientas que se usan usualmente para la evaluación en el proceso de selección de personal. ¿Cómo sería la entrevista de selección? Entrevista con preguntas dirigidas. Entrevista libre sin ruta definida. Pruebas de conocimientos o de capacidad generales. Ya sea todo tipo de conocimiento, tanto general como técnico. Test psicológicos. Pruebas de aptitudes específicas y generales. Pruebas de personalidad. De motivación. Intereses personales y otras como técnicas de simulación. Psicodrama. Dinámica de grupo. Dramatización. Básicamente, eso sería en lo que consiste el proceso de selección de personal en organizaciones y técnicas usadas para garantizar el éxito dentro del proceso. Obtener buen personal, ya que eso dice la calidad de una empresa. Darle importancia al capital intelectual que aportan los trabajadores para lograr la misión y visión de la organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!